Muy buenas tardes a toda la comunidad universitaria. El día de hoy vamos a llevar a cabo la posesión como decano de la Facultad de Educación Física del profesor Víctor Hugo Durán Camelo, profesor de planta de la Universidad Pedagógica Nacional. La administración, significado público, ha desarrollado este proceso de manera transparente, de acuerdo a la normatividad. En realidad tuvimos la oportunidad de escuchar las propuestas de los tres candidatos a la Facultad de Educación Física, poder ver sus estrategias, sus tesis, sus líneas de acción para la facultad para los próximos tres años. Y la comunidad académica de estudiantes, profesores, participaron en una votación que dio el apoyo mayoritario al profesor Víctor Hugo Durán. En conformidad con el estatuto general, como rector, designé al profesor Víctor Hugo Durán, de acuerdo a esa votación mayoritaria como lo establece el estatuto. Y hoy realizamos el acto de posesión. De parte de todo el comité directivo, profesor Víctor, de los cuerpos colegiales de la Universidad, del Consejo Academia, del Consejo Superior, queremos expresarles nuestra felicitación por haber logrado este cargo. Y decirle que tiene todo nuestro apoyo para poder llevar a cabo su gestión, la propuesta que expuso ante la comunidad de la mejor forma posible. Entonces, profesor, vamos a proceder a hacer la posesión y luego escucharemos sus palabras. Entonces, procedemos a realizar en primer lugar el acto de juramento, profesor Víctor Hugo Durán Camelo, jurante de la patria, cumplir con la constitución, las leyes, los estatutos de la institución y desempeñar fielmente las responsabilidades como decano de la Facultad de Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional. Lo juro. Si así lo hiciera, que la patria la premie y si no, ella la demande. Ahora, conforme a la resolución 0794 del 11 de octubre de 2021, a través de la cual se estableció en firme la designación del profesor Víctor Hugo Durán Camelo, identificado con el Consejo de Educación Nacional número 80021285 de Bogotá como decano de la Facultad de Educación Física por un periodo de tres años, contado a partir de la fecha del día de hoy, que es la posesión, vamos a hacer la firma de la respectiva acta de posesión número 0232. Entonces, bueno, con esto queda en firme la profesión del profesor Víctor. Entonces, profesor Víctor, nos vamos a dar un aplauso. Y escuchamos sus palabras. Bueno, de manera muy breve, pues, agradecer en primer lugar a la Facultad de Educación Física, a la Comunidad Valmaría, por asignarme esta gran responsabilidad y privilegio como parte de los docentes de la Universidad Pedagógica, también como parte de la ciudadanía colombiana, pues, es una gran responsabilidad que se asume. Pero, como lo dije, dentro del proceso de elección, pues, la asumo con toda la entereza posible y, obviamente, voy a trabajar muy fuertemente para que los propósitos que allí estaban señalados en un plan de gestión, pues, se lleven a cabo. Pues, espero dar lo mejor de mí en este proceso y muchas gracias por este paso. La posesión del profesor Víctor Hugo Durán como nuevo decano de la Facultad de Educación Física contó con la participación de miembros del Consejo Directivo, del señor rector Leonardo Fabio Martínez Pérez, el vicerector académico John Harold Córdoba, la directora encargada del Instituto Pedagógico Nacional, la profesora Sandra Durán, y el subdirector de personal, Arnulfo Triana. Arnulfo Triana